No, no se la creen, André. ¡Ingrid Grunke! ¡Recién está en el Mundial con nosotros a Alemania! La excusa era como Ingrid sabe alemán, la llevamos a Alemania. ¿Cómo se dice? En que hotel íbamos en Moniz? En que hotel íbamos en Moniz. En din hotel íbamos en Moniz. En el Mundial yo fui a trabajar. El primer partido estuvimos sentados, justo me tocó la misma filia que estaba toda la familia de él. ¡Ja! ¡Ja! ¡Aula! No tengo nada que decir. En el puesto número cuatro, está Koki Ramírez, que ya hace un tiempito quiere estar beso a beso con el cabezón. Del cabezón. Vengo a la calombrón. ¿A ver los bronquios? No, no sé con los bronquios, pero... Está re caliente, chico. Soñando con vos todas las noches. En el número tres, es la mitad del ranking, está una impensada. Sin embargo, yo me juego, ¿eh? Se hace un tiempo hasta se comieron la boca en cámara. No sabía que tenía tambo en lomo. Sí. Pero no, no. Me estaba riendo, no. ¡No venció, no venció! Perdiste, perdiste ahora. En el anteúltimo lugar está la Chipi, la mujer de Daddy con quien Marce ya tuvo un roce cuando la elogió en su programa. Te amas, como te gusta la mujer ajena, Marceline. Bienvenida a la Chipi. Espectacular, divina. Está un beso a su marido, a la de arriba. ¿Usted está sin ropa interior? No, tengo, tengo. Pasa que es color natural. Defina la Chipi. ¡No, no! Total, total, el comentario de Daddy lo tenemos. Llamétale. ¿Por qué no viene un poquito para acá? La voy sosteniendo un minuto, por favor. Señores. Y el puesto número uno de las mujeres polémicas para Marce es para... Andrea Bursten, la viuda de su mejor amigo. Se viene el escándalo del año. Después de ver este ranking, ¿qué mujer les gusta más para Marce? Bueno. Ay, ¿qué haces? Me agarraron infraganti. Sí, sí. Me estaba, me estaba yendo acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy Viviana Ganosa. Bueno, chicos, ¿los escucho? No vi este informe, no. A ver, el tema es el siguiente. ¿De qué hablaba? Ya que están todos una manga de... No, el tema es el siguiente. Si todo el mundo dice que es tenebroso, escalofriante y escandaloso, tiene que ser algo que... O sea, algo saben que nosotros no tenemos ni idea.